Cuando llegué Sentí morirme cuando ya no te encontré Que el que no fui Pues mientras yo luchaba para darte todo Burlándote tú hacías las cosas a tu modo Haciendo a un lado lo que un día te ofrecí ¿Y para qué? Si desde cuando tú ya estás en otros lazos Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Sé que me llanto en el vestido y lo tiré ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alabrado Que por confiado su paloma se le fue ¿Y para qué? Si desde cuando tú ya estás en otros lazos Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Sé que me llanto en el vestido y lo tiré ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alabrado Que por confiado su paloma se le fue Me quedo aquí todo perdido y destrozado Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso